Bien, pues vamos a ver en este ejemplo cómo contar palabras, recordad que aquí lo que tenemos es en la instrucción para leer del puerto serie una cadena de texto, aquí lo que estamos haciendo es añadir al final de la cadena de texto un espacio, en el caso de que no lo tuviera, vale, y aquí lo que hacemos es que entramos en un bucle en el que la frase que hemos escrito mientras tengamos caracteres en la frase, pues lo que vamos haciendo es detectar la posición del próximo espacio, vale, de forma que esta posición la utilizamos para recortar la frase original y mover o obtener una subcadena de esa frase para la siguiente iteración y al final cada vez que la nueva posición que nos es devuelta es mayor o igual que cero, pues entonces contamos en uno porque eso significa que tenemos una palabra, vale, bueno pues ya he subido el código a la placa, vale, y tenemos aquí en la consola el monitor en el que podemos escribir unas palabras, por ejemplo, hello, how are you, le doy el enter y él nos calcula que son cuatro palabras y por ejemplo si ponemos I'm fine, nos dice que son dos palabras, thank you, bye, nos dice que son tres palabras. Pues bien, muchas gracias.